Nos da una silla para todos ustedes que no tengan o para cuando termine la cuarentena quieran lanear con sus amigos que no se sienten en la silla patucha de la cocina de madera que después sabemos que duele estar varias horas sentado, así que si ya tienen una se la guardan para las lanes con sus amigos, si no la tienen les viene más que bien un par de clics y participan, ahí van a estar compartiendo el link del sorteo en el chat porque ya tenemos la ronda número 1, universitas infiltró para el site de B van a mandarse para el laboratorio, revisan absolutamente todos los lugares que no haya absolutamente nadie infiltrado, Maxuja revisa, revisa, revisa y no encuentra nada, el único lugar que no revisaron es justamente donde hay una persona infiltrada es en Heisenberg, en Breaking Bad o en Puerta Simple, hay un montón de formas de llamar Puerta, sí, de todo Sí, hay un montón de formas de llamar esa posición, te dije unas cuantas ahí tenemos a Juli que trata de hacer el descuento, pero no podía contra Jan y contra Beatle que si podía era Rox y Andrew Cera que se llevaban a Try y a Maxuja, ahora aparecía Jotti también la OSP de Andrew sigue, increíble, pero Jan aprovechaba su pequeña distracción se pega a la puerta a Jotti, lo ve a frenar descontando segundos en ese dispositivo de C4 lo sale a buscar, no le queda otra opción, lo vuelve loco con la puerta, pero bueno finalmente la ronda va a ser para Kimotion por la mínima porque se prende la luz y la desactiva Sí, se complicó un poco el 3 vs 1 porque Andrew volvió a pinchar, le dio la espalda a Jan Jan lo supo aprovechar, obviamente no sabía que el último jugador quedaba en ese sector pero bueno, Kimotion apostó a regalar rampa y ganarlo con el retake y le fue bastante bien la ronda terminó cerrada en un 3 vs 2, después Andrew mató al de largo pinchó, fue a buscar al de largo, lo mató, quedó 3 contra 1, bueno pasó lo que te expliqué recién y bueno, Jan casi hace el milagro, por muy poco, se le escapó el 1 vs 1 y bueno, arranco con el pie derecho, Kimotion por lo menos La mala noticia sería que 9z plantó y que pueda hacer esto que estamos viendo en pantalla que sacar Galiz, sacar Akas y vemos que tiene un problema técnico, ¿no? Uno de los chicos 9z cayó Un try, no, tardó bastante en entrar Por eso tardó un poquito en comenzar esta segunda partida y ahora después del pistol round termina saliendo del servidor Así que nada, esperemos que no sea nada grave, que pueda jugar en condiciones, que pueda jugar cómodo Estuvo muy linda la ronda, Andrew se hizo muy fuerte con la UCP desde el site Estuvo muy cerca de cerrar la ronda también 9z Estuvo para cualquiera de los dos Al punto de que llegó a desactivar el C4 con la luz prendida Ya no quedaba nada, menos de un segundo quedaba en ese dispositivo del C4 Sí, te estaba por decir que try jugó con overpass, si bien sacó el KD más alto, arriba de 2 el KD Jugó con más de 70 de ping y ahora en este comeback que tuvo va con 56 de ping Se ve que algo hizo con la conexión que mejoró un poco Muy bien Ahora sí, tenemos el forzado Try no compra un rifle de asalto como sus compañeros porque saca todas las latas que puede utilizar Dos flashes, un humo y un fuego Después sus compañeros, 3 galil y un AK-47 en manos de Jean Todos con casco, es decir que no tienen nada que envidiarle a la compra que hizo Keymotion A pesar de haber ganado la primera ronda Ahora sí, se preparan para hacer la pared de humos En la parte de afuera ¿Para pasar secreta o para fingir que van a pasar secreta? ¿Vos qué decís? Y yo creo que es para filtrar a este muchacho, el señor Bit Es para filtrar a Bit La entrada va a ser por rampa Y sí, va a terminar en el site de B Pero el foco de atención no va a estar afuera y en secreta Sino que va a estar acá Y cuando salí a buscar información se los encontraba Y sí, está complicada la situación Andrew está muy bien parado Andrew se puso nervioso, le costó Pero la flash del propio compañero de DGT La flash de Try hace que Andrew pueda llevarse a un jugador más Bit ya estaba infiltrado Así que puede hacer un poco de fuerza por este lado Pero la USP de Andrew era más que suficiente para eliminar a Try Y quedaba muy solo Todos en manos de Bit, uno contra cuatro No salió bien la jugada de 9Z El planteo fue bueno Pero la habilitación de Try terminó complicando a DGT Y el posicionamiento de Andrew nunca se lo esperaron ¿Ahora qué va a hacer? ¿Dónde está? Acá, el 9 Volvió Me crees y te digo que para mí Algo tiene que ver estos problemas de conexión que está teniendo Try Porque sacó la flashbang, la iba a tirar No le salió, se le switcheó La volvió a sacar, la tiró fuera de timing Flasheó un teammate Y bueno No pudieron ejecutar en tiempo y forma Ya encima los habían trabado con Molotov Por esa demora de la flashbang Y la verdad como bien marcaste vos Ese error complicó toda la ronda Sí señor Y bueno, termina guardando Bit su arma Pero ahora está difícil No tienen dinero Bit Tendría que guardar de nuevo Porque para la próxima no le alcanzaría Al igual que a sus compañeros sí Pero a él no Y siempre está esa codicia de sacar un poquito más Siempre jugar al límite con la economía Y compran Desert Compran ahí como para quedarse más que al límite Recién tendrían dos rondas de bonus de perder Así que No sé qué tan bien está sacar Pero bueno Si consiguen alguna que otra baja Ya esa diferencia No va a importar Por ahora JNF tiene una muy buena granada Que hacía daño sobre tres jugadores Un daño bastante parecido 66 a try Le queda de vida 67 a maxuja 75 a bit Casi una kill en daño Hizo esa granada Se podría decir Casi Obviamente Sí, lo que te iba a marcar Es que bueno Se dio un poco el pronóstico Que me atreví a anticipar De que Keymotion Arrancó sólido Si bien el pistol fue por detalles Pudo ganar el forzado Y ya se empieza a acomodar Es como que está demostrando Que DCT Se sabe parar Está faltando un poco de terror Muy bien DCT sí No tuvieron falencias Solamente que el resultado Había sido muy complicado Pero mirá Tres bajas Y solo una para 9Z Cuatro Cinco bajas de Keymotion Que yo me había quedado Loqueado de la cámara En beat De la ronda anterior Y no llegaba a ver el resto Así que les pido disculpas Pero fue muy contundente Apenas intentó entrar 9Z Desapareció Sí, buenos cruces Con uno encima En Potti Otro en el Pipe De Al O el falso Pipe No sé Hay tantos nombres Otra de las posiciones Que tiene muchos nombres Otro en Side Buen setup De los chicos de Keymotion Y bueno Por fin 9Z Puede comprar Full, full, full Con Akas Con latas El único que está Un poco al horno Es Beat Que va a buscar Hacer algo agresivo Con la Mac Muy bien Sí, bueno Porque había guardado Aquella ronda Con la Galilie Que daban 300 Y en caso de perder La ronda anterior Era obvio Que no le iba a alcanzar El dinero Bueno JNF Está parado Arriba De Amarillo Le van a tirar Los fuegos Le van a tirar Todas las flashes Como para tratar De avanzar Por este lado Los humos Tapan muy bien Las posiciones Pero Frenar Estaba detrás De ducto falso Esa maldidez Como dispara De tan lejos Y tan precisa Solo Beat sabe Se lleva a dos jugadores Que abría Este side de ADGT Con complicaciones Para llevarse la vida De Hotti Que está con una Galilie Así que no es el mejor arma Que querría tener Pero Rocks Muy atento Encontrar la cabeza Está el primero JNF Al instante Consigue el trade Las cosas Pintan feo Para Keymotion En esta ronda Número 4 Se manda con la play De tu compañero Era muy buena Pero al instante Al instante Nuevamente JNF Está rápido Para el trade Para evitar Que consiga La ventaja Del jugador De Keymotion Y ahora Andrew Inteligente Se tira Consigue una c47 Va a avanzar Pero no se esperaba Trae que erraba Muchos tiros Y complica las cosas El full auto Se le pone adelante Podría haber sido Un duble kill Tranquilamente Por parte de Andrew Pero trae Los hago Te iba a decir Cómo sin querer Queriendo con la MAC Termina siendo el milagro Porque Lo que te da La MAC Es ese hype De poder entrar corriendo Y fíjate Cómo Bit Terminó abriendo Todo el site Con la información Que le entregaron Sus compañeros A través de una MAC Y digo sin querer Queriendo Porque en una Situación normal Hubiera salido Con una AK-47 Si Y ahora Bueno si Al final El arma Menos potente Fue la que más impacto Tuvo en la ronda Si Así que Bueno Nunca hay que Desmerecer Ningún arma Por más barata Que sea Bueno Por cuestiones De llegar más rápido Rock decide recibir Un poco de daño De ese fuego Para posicionarse a tiempo Pero aunque se posiciona A tiempo Sean sale Y le pone dos balas No lo escuchó Tirarse por los ductos Hizo ruido Raro que no lo escuche Pero quizás Querían tomar las posiciones Del site Lo más rápido posible Y no consideraban Las espaldas Como algo importante Pero mira Doble kill de Juli Una de Andrew Ya dieron vuelta La situación Por el simple hecho De que no dejar A un jugador Cubriendo esos ductos Donde ya habían Escuchado Que se tiraba Frenar ahora Avanzando por el site Se canta la posición De Bitt Desde naranja Pero está esperando Que DGT Haga su trabajo Aunque Frenar Al parecer lo escuchó Porque está prestado atención Dejó de tirar En el momento Que iba a avanzar Bitt le pone una bala En la cabeza Al servidor Que anda media En cuotas Y dos contra dos La vida No lo favorece A Bitt Pero Desde su posición Puede hacer mucho Sobre todo Porque se enfrenta A Andrew Que tiene AWP Así que da igual Si tiene 10 o 1000 de vida De todas formas DGT era quien lo descontaba Juli No consideró la posición De Bitt Pensó que se había ido Para otro lugar No sé Se olvidó de que estaba ahí Y Bitt en tan poquita vida Pudo salvar la ronda 3 a 2 9z Hizo Algo bastante Sencillo Que es Hacer una pared De humo afuera Al mejor estilo De Enzo El equipo De los finlandeses Y fijate que bajaron 4 Terminaban para Rampa Y uno salió Por medio DGT Por medio Rampa Más libre Y bueno Se le complicó Un poco abajo En esa ronda 3 vs 2 Para mí Frenar tuvo un poco De mala suerte O no también No se decidió A clavar uno De los dos lugares En vez de Estar Dubitativo Y bueno Por pocos detalles 9z Se pone Ganando una ronda Clave Bueno Ahí veíamos Cómo decidían avanzar Por amarillo Por metal Por radio Intentaron Hacer una triple tenaza Un sanguchito Con todos los jugadores 9z Que si no estuvieran atentos Hubiera sido letal Pero se pararon bien No dieron ángulo A esos lugares Donde avanzaban Y con la distancia Los rifles de asalto Pudieron suprimir muy bien ¿No? Esa intención De Quimosure Sí Y bueno Es un forzado Que termina saliendo caro ¿No? Porque ahora van a tener Que hacer un eco full Y buscar después Aprovechar el bonus El bonus De cuarta ronda Al hilo perdida Y después yo creo Que van a apostar Otra vez A que Andrew Saque off Y si es posible Que pelea afuera Bien Ahora con USPs Obviamente Es una ronda débil Pero ojo No hay que pasarla por alto De todas formas Maxuhas muy inteligente Con el fuego Obliga a alejarse A estos jugadores Pero esa 5-7 Puede llegar a hacer mucho daño No se lo permite De todas formas Frenar también Tiene las intenciones De descontarlo No puede Maxuhas es muy bueno Bit desde atrás del todo Evita que avancen por metal El último jugador es Rock Lo agarra de espaldas Pero no impactaba el tiro Y Maxuhas A pesar de recibir mucho daño Puede completar su triple kill Y dar vuelta el partido Así de un momento al otro 4-3 Si 9Z demostró en estas dos rondas Que está muy sólido En el holdeo Tanto cuando lo arrullaron Y lo probaron con un forzado Como en este eco full Que también Una molotov en bunker En medio digamos Que quemó dos jugadores Que le sacó vida Que entregó información Y bueno Después el holdeo Desde atrás De base terror para metal También fue efectivo Así que en líneas generales 9Z Demuestra por qué elige nuke Y claramente Tienen muy buen holdeo Muy buen default Si señor Sobre todo se vio eso En estas dos rondas El default De esperar Y de clavar mira Justamente A Intenciones agresivas Que tiene Keymotion Y ahora con la escopeta Frenarse hace fuerte Pero la cambiaba Dice no No quiero conseguir más Con el AK-47 Me conformo y me voy La granada que le cae cerca Haciendo 17 puntos de daño Pero no es suficiente Como para que Se preocupe Ah perá Mirando a Jan Tiene un M4 Y no estaría en desventaja Por así decirlo O en igualdad de condiciones Porque ella tiene dos jugadores Juli está en 90 Si estuviera en 89 Si sería mucho mejor Pero Andre El pedazo de tiro que pone Flick a la cabeza A través de la puerta Que intentaba DGT buscarlo por el otro lado Pero Jotti Más que atento Para cubrirlo 5 contra 2 La situación para no es Súper mala Frenar muy bien parado Frente a un try Que buscaba por las alturas Y no Estaba muy cerca de él Jan Le da la AK-47 Porque sabe que es mucho mejor Que la M4 El humo en el momento justo En el timing perfecto Para defenderse De un Andrew Que desde las alturas Lo quería descontar Lo sale a buscar Es cuestión de pegar el no-scope O subida Finalmente Salía de espalda Jan Y le ponía el no-scope 4-4 Si, me es difícil Saber si 9z Quiso hacer De vuelta un execute A Bunker O simplemente Un execute Fake A Bunker Usando uno o dos jugadores Que se manden A pegar la info A matar o morir Y terminar rampa Pero en concreto Lo que sí me pareció Me dio la impresión Es que Franar Mató con Escopeta En Bunker Y le estrabó la ronda Es como que de ahí 9z Pensó 10 veces Si salir Bunker Contra esa escopeta O si cambiar de rumbo Claramente Cuando la sintieron Dijeron No Por acá no es Porque Tiene mucha ventaja Empolló El adeto Y después el fuego Termina descontándolo Muy lindo El uso de recursos De Keymotion Estamos viendo Un mapa mucho más Normal Más peleado Si bien el lado De nuke El lado CT nuke Es mucho más fuerte Que en overpass Y mucho más marcado Es el pick de 9z Y si vos decís Siento tan contundentes En el pick Rival En el propio Deberían hacer destrozos Y no Y esto habla un poco De lo que mencioné antes Keymotion No es un mapa Que le sea raro Nuke No es un mapa Que lo agarren así Con pinzas Es un mapa Que juega Y que está acostumbrado Que no va a ser fácil Llevarse Estos 3 puntos Frente a ellos En este pin Y Andrew Lo encontraba muy bien Un Max Uhas Que disparaba Pero no era certero No pegaba headshot Y le costaba muy caro De todas formas Se van a intentar todos Ay casi casi Intentaba Y ya quedan 3 contra 5 Keymotion Domina siempre las rondas Con las primeras bajas Las rondas que ganan No Obviamente Cuando no ganan las rondas Es por esto Porque no logran Hacerse una ventaja inicial Se encuentran acá 47 de regalo Y avanzar Para el site Encuentran el primero No va a pasar Un poco precipitado Quizás Pero no Para nada Porque Jotti Estaba en una gran posición Haciendo un poco cruzado No dije nada Me confundí Le pido perdón A Keymotion Perfecto Como la jugaron 5-4 No había visto a Jotti Si Y un poco Andrew hizo la ilógica ¿No? Yo creo que por eso Lo agarró tan sorprendido A Max Uhas Que no llegó Ni siquiera A cliquearle La cabeza Porque Vos decís 5 contra 4 O sea 5-7 contra 4 Terror No me va a adelantar Pero Andrew Leyó muy bien la jugada Se mandó hasta radio Limpió ese sector Le puso un tremendo quick A Max Uhas Y ya quebró la ronda 5 vs 3 Ya una posición Mucho más cómoda Jotti se paró Excelentemente abajo Y se llevó 3 frags más Muy bien Que motion Muy sólido Y lo que estoy notando Que Que tiene muy hablada Las rondas Así que Te doy la derecha Con que No es un mapa Que le es ajeno Muy bien 5-4 Kimotion recupera Las riendas de la partida Que había perdido Momentáneamente Pero Las recuperó De inmediato Ahora con un forzado No de Z Decide avanzar Para Tener un saldo Se ve por afuera Pero si No cayeron del todo bien La tira manual Max Uhas Dice dale Vamos Y Julio Va a intentar Fulauter a través Del humo Hacía mucho daño Sobre try Pero No es suficiente Para sacarlo De la partida Para sacarlo De esta ronda Avanza Max Uhas Un poco Desprevenido No está siendo prolijo Me suena Esta ronda Está El humo cayó mal Se mandan un poco Solos Está siendo rara La ronda 9Z Probablemente La ganen Y me cierren la boca Porque lo que digo Siempre pasa lo contrario Pero Que está siendo desprolija No me lo pueden negar Pero A pesar de todo eso No importa Esto que estoy diciendo Porque No los penalizaron En toda esa Desprolijidad Que tuvieron No los penalizaron Entonces No importó Para el final De la ronda Lo que saben Es que sí Que va a terminar abajo Y está preparado Para defender Este Oquimotion Pero no saben El timing Con el que van a romper Porque Están poniendo Una tensión Una pausa Que Enfría todo Terrible Fuego Y humos Para tratar De pasarlo Dejan muy solo El único que estaba Dentro del side Para defender Era Jotti Que esta vez De esa posición No puede hacer Absolutamente nada El C4 se va a plantar El side De B Tiene nombre Y tiene color Es color violeta Porque Max Uhas Le pone un tiro A la cabeza Sonar que lo descuenta Lo mismo hace Jan Con su rival Julián Y 2 contra 5 Perdón 1 contra 5 Perdón 1 contra 4 0 contra 4 Ya me mezclo 5 a 5 Para 9Z Y como te dije Probablemente la ronda La ganen Y la ganan La verdad La verdad La verdad que en los papeles No parecía Que la ronda Se dé así Porque tenés Cantadísimo Que están los 5 Abajo Obviamente Al estar del lado 7 tenés que prevenir Un montón de posibilidades Por eso Andrew Por eso Andrew estaba En cima En pot Y cuidando Que no suban ductos Por eso Había otro jugador Por afuera Rocks Esperando que no Cambien No volteen Para volver De secret Para bunker Pero en línea General Es lo que El error De game motion Para mí Es repetir Las posiciones Por ejemplo Jotti se comió Un tremendo prefire Para mí Pasa por ese lado Pero anularon Muy bien A todos sus compañeros Para que no lo puedan ayudar Y ahora la entrada Está siendo bastante efectiva Porque quedan 4 contra 3 En ventaja Y el side Completamente vacío Un jugador Que si Viene por Jotti Pero este fuego Le va a decir No participás más De esta jugada La granada Y parecía mejor De lo que fue Realmente Rocks Encontraba Una baja Afuera Que le permitía Llevarse Maxujas Pero Solo quedó en eso Luego de eso Terminó Avanzando hacia el side De A9Z Y Ante esta situación Y la falta de dinero Que motion Dice Ok No voy a ni intentar Este retake Se van Se refugian en CT En otra parte Lo tenemos a Rocks También escondido Creo que es en fábrica Al fondo Escondido Tras de los containers Y terminó la ronda Conseguir el entry Y tiene esto Es como el side De B En DAS2 Que es muy difícil De retakear Si Y te iba a decir Que hace dos rondas No esperábamos Tanto este panorama Era un forzado De 9Z Que pasaba afuera Que le salía mal Una smoke Que tenía que Corregirla manualmente Que bajaba Y clavaba Un minuto De hold Lo cual Hacía ver Que la jugada Estaba cantada Que era previsible Y pasamos A este panorama Con un 9Z Que ejecutó Esa ronda Bien abajo Le salió todo bien Con una ronda Que ahora Empieza con el pie izquierdo Tenía una baja afuera Y de igual manera Explota bunker Y se lo queda Y lo vuelve a ganar Muy clean Un 9Z Que a veces Parece que Entra a ser dominado Y no Se corre de esa posición Y sigue dominando Sigue ganando Sigue sacando rondas De la galera Muy bien Entonces ya tenemos La ronda número 2 En juego Las 3 armas Que guardaron Acompañadas Por unas pistolitas Que probablemente Ni las hayan comprado Sino que eran De los jugadores Que sobrevivieron Y se las pasaron No tengo la certeza Pero creo que fue así Porque no estaba viendo Mirá donde está Andrew ¿No? Está buena esa posición Y mucha tensión También ahí En el side de A Literalmente Apostamos a que se gane En el side de A O se complica Y sí Apostaron muy bien Porque están avanzando Y ahora no saben Para dónde Mirá los jugadores De 9Z Que van siendo eliminados Todos uno por uno Cayeron 4 en un segundo En un parpadeo Y que atrae Que por las espaldas Ya lo estaba buscando frenar Y lo va a encontrar Distraído Le costó mucho Pero aún así lo consigue Gran propuesta De Keymotion Que a pesar de tener Dos jugadores En eco La ganaron igual Sí Estuvo bueno Lo que hizo Keymotion Porque entendieron Que la ronda Podía pasar por Bunker Andrew fue a jugarla Fuera de esta posición Extraña Pero que Te digo que Si salía alguno afuera Lo borraba Eso no tengo dudas Y en un momento Se dio cuenta Que iba a ser esto Se tiró Vino por taxi Si bien Si bien a Roll Tiro Quedó a las claras Demostrado Que siempre supieron Que iba a ser Bunker 9Z Pecó de ser reiterativo Muy bien 6 a 6 De todas formas 6 rondas En Nuke Es bastante ¿No? De Terro Hablando Pero bueno Siempre Nos dejamos Influenciar un poquito Por el resultado anterior Y por la versión De 9Z Que mostraron En Overpass Que Que no se puede Ver tan bien En este Nuke Ya que Keymotion Está haciendo las cosas Mucho mejor Desde el principio Les recuerdo a todos Que estamos muy cerca De los 3000 seguidores Porque me acabo de fijar Y vamos 2920 No falta nada 80 Es que Bit Ey ¿Qué haces ahí? Está veniendo No Le robo Uy Qué nervios Cuando no le pegás El tiro en la cabeza Imaginate si reaccionaba Joti Estaba esperando A ver si encontraba Un kill más Pero no lo consiguió Muy bien Lurkeando Chan evita la rotación Pero no se esperaba Un segundo Jugaba rotando Por el mismo lado Y lo terminaba Complicando De todas formas Ya con 3 jugadores Menos Está muy difícil Que esta ronda La gane Keymotion Rocks ¿Va a ser la heroica Solo? No Había un humo Que le impidió Justamente hacerla heroica No le queda más Que escaparse por los ductos Irse a guardar Junto a Franar Que ya está En el respawn terrorista Me parece Están quedándote Demasiado tiempo Rocks Y sí Pero Se queda Se mantiene Quiere hacer el exit Quiere complicar la economía De 9Z Que si bien está mal La propia tampoco Está bien Y que el guarde Significa que va a poder Tropear la Jotti Por ejemplo Que tiene 0 Y es muy necesario Que guarde No tendría que arriesgarse De esa forma Aunque 9Z No le da el gusto De proponer esos intercambios Y de jugarse 50-50 Termina haciendo La ronda para 9Z 7-6 Y se pasa en el control De la partida Constantemente Gano yo Ganas vos Gano yo Ganas vos Si tal cual Te iba a decir Que eso Mirá Que Andrew Tiene out Eso es importante Porque van a poder Mantener el control Afuera Y hay que ver Si se la juegan Por un bunker Pero que empiecen A tener en cuenta Esto que le acaba De hacer 9Z Que es filtrar Uno por el ducto Bit se filtró Por el ducto Pegó toda la vuelta Se fue para rampa Lo tuvo de espaldas Y ahí quebró la ronda Vamos a ver Si va a seguir repitiendo Esto 9Z También Si va a abusar De ese patrón O bueno Si pego un volantazo Porque de igual manera Las rondas siempre Están pasando por bunker Muy bien Y van a pasar nuevamente Andrew avanzaba Pero la plaza Lo hago absolutamente Sigo Lograba cubrir Bastante bien Pero inevitablemente Moría Y Bit se llevaba A frenar Cuando intentaba Hacer el 3 Se tiró un puto Y lo corrió No entendí Que quiso hacer Pero el Jotty Se infiltró muy bien Y queda 3 contra 1 Ya eliminaba El primero de los 4 Encuentra a 2 Al mismo tiempo No el detalle Todavía no se mostraba Era de Getick Que lo dejaban solo Por algún motivo No lo ayudaban 2 contra 1 Y la vida Lo favorece a Jotty ¿Qué querés que te diga? Está muy difícil Para una receta Que si se muestra Se complica Pero no se muestra Y aunque no se muestra Lo puede llegar a descontar Sí Hermoso Como lo está definiendo A Jotty Y de un 1 contra 4 Vas a hacer Un 1 contra 1 El fuego salió mal Pero Tiraba mal el fuego El tiempo escasea Lo descuenta ¿Va a llegar? ¿O no va a llegar? ¿Va a llegar? ¿O no va a llegar? ¿Va a llegar? ¿O no va a llegar? ¡Llegó! La gana 1 contra 4 Jotty Demostrando experiencia Pain Inteligencia 3000 Daiku Absolutamente todo El único pequeño fallo A rescatarle Fue el fuego Que por los nervios Lo tiró mal Pero Aún así Lo resolvió bien Así que no importa 7 a 7 Prendidísimo este partido Sí No tengo mucho más que agregar Fuiste muy preciso En la descripción Muy buena ronda de Jotty Y sí Si bien le salió mal la Molly Supo subsanar el error El rival le tiró Dos flashbangs Esquivó las dos Le puso un buen bloqueo Llegó con lo justo Y bueno Una ronda clave 9z que había hecho Dos por afuera Tres por medio Totalmente agresivo Y bueno Una ronda que se le acaba Y bueno Ahora Maxuja se mandaba Medio despreocupado Con Faka en mano De todas formas Le terminaba ganando a Rox La flash de Andrew Terminaba complicándolo También a Rox Y un poquito Que hasta se encuentra en fila No pudo llevarse de milagro Al segundo Que era Jant Quedaba en 25 de vida No se le da A Kimotion Tratar de cerrar este lado En su favor Hasta el momento Pero Mira Pensé que se hacía un 2 por 1 Si te soy sincero Parecía Parecía que si El C4 queda en las manos De Andrew Y la ronda no se termina A pesar de que Fran no había podido Conseguir justamente El doble kill Andrew estaba más que atento Para seguir manteniendo La equidad En esta ronda número 15 Sigue 3 contra 3 No tiene recursos Eso es lo malo Por parte de Kimotion Un humo Y nada más Pero bueno Y anda 9z También una flash Y un fuego Jant Encontraba a Andrew Descontaba al auper Y Jotty El héroe El héroe de la ronda Anterior Lo tradea Sigue 2 contra 2 Sigue una situación Igual Pero si Hay 2 side Que defender Y Kimotion Estaba apostando Al side De A Pero Con una rotación rápida Hacia el side De B Tirándose por los ductos Yendo por rampa Finalmente Va a bajar Jotty Esta escalera Está teniendo Muchos problemas Escalera 1 Jotty 0 Claro Se hace un clutch 1 contra 4 Pero La escalera Se complica De todas formas 9z También dio Las posibilidades De que ese clutch Sea posible Lo dije Desde un principio Se está apostando Muy solo La escopeta De Juli Intentaba aparecer Ser temprano Abría la puerta Se sacrificaba Por esto Lo conseguía Lo empieza a avanzar Por el side DGT es quien lo elimina Con la ayuda De su compañero Maxujas La dupla Uruguaya Contra Jotty 1 contra 2 Esta vez La tiene también Complicadísima Acá era el de Rafa Trata de eliminar No lo puede hacer Si lo pudo hacer Le puso una Maxujas Pero DGT Impidió Que esta vez Se haga con las suyas 8 a 7 9z Gana el lado terror Si Gana el lado terror En su pick Ya lo dijimos anteriormente Me parece que Algunas rondas Se le escaparon A 9z Otras rondas Se le escaparon A KMotion Y bueno Esta ronda Se me hace que Andro a lo mejor Podría haberse retrasado Hasta CT Arriesgó demasiado Jan Lo tenía Jan filtrado Entre Taxi Y Spawn Y no tuvo Digamos La suficiente paciencia De cerrarse Con sus compañeros Jugó muy adelante Tuvo la baja Y bueno 9z otra vez Cada error de estos Por más pequeños Que sean Le logra sacar provecho Castiga duro En ese sentido Y bueno 8 a 7 de terror Un tremendo negocio Pisto round CZ Mirá Beat Le tiró una CZ Jan Que compra chaleco Interesante Se ve con las P50 Y así Pero con CZ No se suele ver Esto de De dropearla No es tan común Mucho menos del lado CT Es raro No sé Pero Pero bueno Y no van Las balas que pone Try Uy La segunda Y la tercera También Decime que sí Si nene Si Triple kill Para Try DGT Lo ayudaba Por ahí Para evitar Que lo colapsen Y Andrew Que se infiltró Por secreta Uy De balas En la cabeza Va Esta ronda Try Puede cerrarla No No puede Porque Andrew Tapea dos veces La segunda Lo encontraba Necesita un ace Andrew Un ace Uno contra tres Recupera el C4 Se lo permiten A mi tiene una flash Esa flash puede ser muy útil Pero mirala Jan Claro Jan Siempre Siempre Jan Estás 10 pasos por delante Al resto Pero si el vidrio No está cerrado Se le puede llegar a complicar No le importa No le importa No es decir No es decir Sí 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 La verdad que Jan Como vos decís Siempre un par de pasos adelante Siempre Se adelanta Se adelanta a las cosas Las previene Y bueno Fijate que estilos Bien distintos Porque K-Motion Decidió regalar rampa Y jugar al retake Que lo ganó por muy poco Y un 9Z Por el contrario Tanto con Try Como con DGT Decide pelear A dos rampas A plantarse Cada uno Consigue dos kills Y bueno Después Andrew forzó un poco La ronda Se llevó dos kills Casi planta abajo Y bueno La supo La supo aprovechar Después Jan quedándose Uy La flash lo complicaba muchísimo A Maxuja Pero Vin no necesita ayuda Se lleva un triple kill Con esa MP9 Y no era un eco Era un forzado Había chalecos Pero lo único que pudo hacer Andrew es descontar un jugador Y caer 10 a 7 9Z Empieza a encontrar Comodidad En un lado CT Que todos sabemos Que es mucho más fácil De resolver Sí Yo corté mi comentario Ahí en seco Porque justamente Veía como que Me sorprendió Que sea un bunker Tan rápido Y encima Con un forzado Ahora Lo ves desde la Perspectiva Lo hacen ver Tan sencillo Porque una sola baja Y los pudieron parar Así de bien Muy sólido La verdad que sí Y ahora no les queda Otra opción Que hacer un eco Los chicos de Equimotion Que están dando Una pelea magnífica Hasta el momento A ver la puerta A frenar Lo agarra a Bit Con la lata en la mano Pero bueno A falta de Bit Estaba try para eliminarlo Sean y DGT También completan Sean vuelve a repetir Y Jotti En 33 de vida Imagino Por una granada O algo por el estilo Con un avión Y sin nada La tiene muy difícil Le hace un poco de daño A DGT Que completa un doble kill También Y el 11 a 7 Cae En el resultado A favor de 9Z Que Lleva 3 seguidas Si Si Situación inmejorable Ganó 8-7 Lado terror Siendo que es un lado Más CT Y bueno Gana el pistol Con absoluta claridad Gana el forzado rival Con mucha autoridad En bunker Termina consiguiendo El eco rival Que obviamente Es un poco más fácil Siempre Y bueno Recién ahora Ya con una distancia De 4 rondas Se da el buoy Contra buoy Si señor Pero bueno Beat Mantiene todavía La mp9 En cambio Del lado de keymotion Tenemos 5 rifle de asalto 5 AK-47 Pero Vimos a Beat Que En su momento También Tenía una Mac-10 Y era el único Que tenía Un subfusil En la ronda Y la hacía valer Como si fuera El arma más importante Así que No le prestemos Mucha atención A que está Por detrás Armamentísticamente JNF No sé cómo Pero le pegaban A través del humo En el timing Correcto Porque no es que Era un full auto Tiraron un par de balas Y le pegaron La flash de Beat Un poco apresurada Todavía no habían llegado A pasar Obviamente Él no lo sabe Y es para prevenir Mejor prevenir Que curar Y mientras tanto Creo que ya Se espera Que sea en el site De B9Z Aunque Viéndolo bien No tanto Porque solo Beat Estaba para defender El resto de los jugadores Van avanzando Try puede tener Una complicación Muy grande Si se encuentra Con Andrew Por encima de él El fuego Que va a terminar Molestando a Try Más que otra cosa Y lo pasa por arriba Corriendo No le importa Absolutamente nada Fuego cruzado Para defender Este site ¿Viste lo estás viendo? Ahí está Lo descontaba Maxuja se llevaba También al de Breaking Bad Del fuego Y ya 3 contra 5 30 segundos Se ponen Se ponen nervios Tienen que apurarse Y no pueden ser Del todo Precabidos Como les gustaría Aunque terminan Siendo bajas En su favor Ante una pequeña Falta de pegue Momentaria 9Z Que ya al instante Sand y DGT Lo solucionan 12-7 Si me cuesta Me cuesta encontrar Similitudes Entre los dos equipos ¿No? Porque Misma ejecución De bajar Y es tan distinta A la de KMotion En relación a la de 9Z ¿No? Porque fijate Que 9Z Cuando bajaba Esperaba Casi un minuto A lo mejor Y salía De una manera Súper sincronizada KMotion Todo lo contrario Baja corriendo Molotovea lugares Descarta por descartar Hace todo como medio Desincronizado Y desprolijo Y bueno Después lo paga caro Porque 9Z También lo espera De otra forma Bastante Más agresiva Y le da resultados Se mandaron ya Directamente De Roca hacia arriba De Taxi Termina saliéndole Viene a frenar Pero no a su compañero Viene a frenar tampoco Viene si lleva uno A Andrew Que responde muy bien Dos contra uno De un momento al otro Ya perdimos 7 jugadores en la rota Y vamos a perder 8 En este instante Porque Andrew Muere en manos de DGT Está intratable Y ya Agondándonos más En el final De este mapa ¿Quién te gustaría Que sea el MVP? ¿O quién pensás vos Que es el MVP De esta serie Hasta el momento? Me está costando Te digo Porque la verdad Yo lo tengo muy claro A ver Te escucho Déjete Déjete Porque es el único A ver Todos jugaron bien En el Overpass Trifle que mejor jugó Pero este mapa No está brillando tanto Pero cada vez Que querían pasar Al Side B Que fue donde más atacó Inmotion En Overpass DGT se llevaba Dos o tres Era muy firme Todas sus bajas Fueron de impacto Y ahora también Está dando la talla Así que Su rendimiento Bueno en ambos mapas Me hace Verlo a él Como el MVP real De esta serie De esta serie entera Pero bueno Sabemos como Jan También está haciendo Las suyas Después de su triple Kiri también Quiere hacer méritos Para llevarse El MVP Pero Jotti le dice Hasta acá llegaste Trae vuelve a aparecer Con el AWP Y DGT para adelante Con confianza Va a buscar al último Jugador de la ronda Que lo acaba de escuchar Porque fue a buscar El C4 por esta parte Recién ahora se pone a caminar Pero al no saber Que tenía DGT tan cerca No se lo va a esperar Baja para DGT Que cierra la ronda Número 14 En favor de 9Z Y Keymotion No pudo sumar Desde el cambio de lado Si Te digo que me Me dejaste pensando Con lo del MVP Porque Todos han jugado bien Todos han demostrado Un alto nivel También Tiene mucho que ver Que en Overpass Probaron mucho A los de B Más que a los de A Y en cambio acá Acá no hubo Tanta esa lógica Es raro encontrar Hoy Hoy por ejemplo En otras veces Ha pasado Que se ha destacado Mucho try O que ha estado Muy arriba A Jan Pero hoy me cuesta Te digo Encontrar el MVP De los 5 A mi Yo lo tengo muy claro Y O sea Si me dan elegir A mi Obviamente Pero todos Como vos lo decís Si vamos a las estadísticas Y solo estadísticas Los jugadores de 9Z Tienen 37 35 36 37 Esos son Try, DGT, Beat Y Jan Los 4 jugadores Están entre 37 Y 36 kills Sumando las kills De los 2 mapas El único que tiene Cadena y activo Es Maxujas Que tampoco se lo vio jugar Mal y textar Quizás que tenga Un KD negativo Pero es por la mínima También Es por el roll También Claro Es un poco de todo Pero Para mi DGT es el que tuvo El rendimiento Más parejo De los 4 jugadores Que están Muy bien Ahora Jotti y Franar Hacían lo suyo Try Que les contaba Jotti Vuelve a aparecer Try La bala que le pone En la cabeza Y ahora queda Uno contra uno Andrew Agarra el C4 Y dice Nos vemos Suerte Saluditos Mientras tanto Discutíamos esto Del MVP Se mataron 8 jugadores Adentro del side De A Que fue Totalmente Confuso La cantidad De 3 Que se generaron AK47 Contra AK47 Andrew Contra Try Andrew Pedazo de Andrew Aparece en pantalla Para darle la victoria A Kimotion La primera Desde este cambio de lado Que fue la séptima Ronda De esta segunda mitad Si Andrew Que en uno de los tantos Clash Que le tocó jugar hoy Tanto en Oropas Como en Nuke Demostró Toda su categoría Porque mantuvo El control de la ronda Si bien plantó abajo Nunca renunció Al control de la ronda De entender Por donde puede aparecerle Al rival De por donde dejarlo jugar Para donde plantar Para donde dominar Así que muy buena ronda En una ronda Que fue un 2 vs 1 Que Try forzó 1-1-1-1 Si señor Y ahora Try Está empezando Del lado CT A tener un poco Más de impacto Porque Venía Un poco perfil bajo En este segundo mapa Pero bueno Se le había gastado La barrita de Ki De tanto matar En el primer mapa Ya anda apareciendo Por secreta Se lleva uno Se le va a sumar El segundo No se lo esperaba Pero aún así le gana Haciendo mérito Sobre el final De este Segundo mapa O quizás no Obviamente Porque Kimotion Puede remontar Y alargar esto Mucho más Pero Por lo que se está viendo Pareciera Que es eso Que se está llegando Del final Este mapa Porque quedan 4 contra 1 Y la ronda 15 Parece Casi inevitable Franar Debería hacerse un triple kill Y si tiene algo A su favor Es que tiene C4 En su posesión Y puede moverse Por donde quiera Pero DGT se asoma Y le pone dos balas Escapa de ese peligro En el que Jotti Una vez lo expuso Y tenemos el match point Trae por cima Cayendo En manos de Jotti Pero ya Cierra En las últimas rondas Matando 3 y 4 Consecutivamente Victoria Pedalos